Es una nueva edición de Ñanembaete, el especial del folclor. Y esta edición de Ñanembaete por la sonda de Radio Nacional del Paraguay, homenaje a los 35 años de plena vigencia de Ñanembaete. Con el arte nacional ya tiene su arranque, con un desfile impresionante de artistas, quienes esta noche aquí en el Rincón Santa Cecilia cantarán con verdadero sentimiento fraterno al más querido cantante popular de los últimos tiempos, Kevin Canvay. El primer número ya nomás en la presentación de Manolo Omeza. Muchas gracias doctor Carlos Rubén Ojeda. Muchísimas gracias también para ustedes mis amigos porque realmente comprenden lo que quieren los artistas cuando montan un escenario. Los aplausos cariñosos de los que ven, la actuación de los espectaculares, los grandes del folclor nacional. Que en la noche de hoy se ha venido, como decía el doctor Carlos Rubén Ojeda, para estar aplazando a través del arte, de la música y la presencia de ustedes, a un gran cantor popular paraguayo, director de los alfoncinos, Kenil Zambay. Decía de que esa hermosa ciudad industrial de Barrero Grande, allá donde la industria es chuteril, se hace sentir, cuando curiosos de otras latitudes llegan para descubrir los nuestros realmente, al cruzar esa curva con las vendedoras, hermosísimas niñas paraguayas, con su ayacá de Xipá, ofreciendo la ternura de las paraguayas y al mismo tiempo de esa mercancía, que es recuerdo, es alimento y es presentación de los nuestros. Allá nacieron Catalino Gil y Mederio Peralta. Los aplausos de ustedes porque acompañan este grupo desde la tierra de Don Emiliano R. Fernández, Guarambaré, dos consagradas voces, que canta también en la noche de hoy para que Bill Zambay, en su feliz cumpleaños, el dúo Monqueros Torares, los gran pareños. Y aquí para iniciar su labor de la noche y acercarnos, ya yo perdí, mañana de este fraceres, aquí están. ¡Vámonos! Amor con amor se para por el destino marcado, ya sea tarde o temprano, Amor con nombre muy duele que era un amor tan sincero con el correr de los tiempos en las comentarios y acercarnos en las comentarios y acercarnos con el correr de los tiempos Mi corazón me ha herido, dejaste abandonado Por otro ser adorado, si amor hay con el vaquero De mi mamá el rey, mi sufrimiento y dolor Sin escuchar ni que amore, ya yo perdí, ya yo perdí, ya yo perdí, ya yo perdí, sin escuchar ni que amore Amor con amor se paga y notará al instante Aunque será ya más tarde, no lo haré comprender De mal para amar y él, a este amor verdadero Hoy ya te digo, es mi verso, ya te ofrendí a mi amor Ya te ofrendí, ya yo perdí, ya yo perdí, ya yo perdí, hoy ya te digo, es mi verso ¡Gracias! 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 y vamos sin ser a la misma. Señor, yo soy el Santo Espíritu. Me llaman así porque soy de aquí, de Paco Juan, donde yo nací, muy cerca de la viejicidad de Italia. Me gusta cantar, me gusta bailar, cuando se en la me daña. Y en un chamamé, gloria en medio ser, si la dasma me acompaña. Señor, yo soy el Santo Espíritu. Me llaman así porque soy de allá, de Paco Juan, donde yo nací, muy cerca de la viejicidad de Italia. Me gusta cantar, me gusta bailar, cuando se en la me daña. Y en un chamamé, gloria en medio ser, si la dasma me acompaña. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias.